Música Hay un lugar donde todo crece Crece el campo Crecen los productores Crecen los problemas Y también las soluciones Crece el cansancio Y las ganas de seguir Crece el riesgo Y el coraje Crece el orgullo Crece la confianza Crece el trigo, la soja, el maíz Crece el país Esta es la tierra donde todo crece Bienvenido a la nueva decalpar Música 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 ¡Suscríbete al canal! BBA, Go Partner Together, semillas NK de 50, rentabilidad con genética y tecnología. Petrobras, calidad para evolucionar el campo. Limax, presencia fuerte en el campo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a otra edición más de Campo Agropecuario TV. Bueno, les cuento que el día de hoy tenemos un programa súper interesante. Les vamos a contar todo lo que vivimos durante la Expo Caninayú que se celebró hace algunas semanas atrás. Entonces, les invito a que preparen su martes, su tereré y se pongan cómodos para disfrutar de este programa. Y bueno, como les comentaba hace minutos atrás, hace una semana nos dirigimos hasta Caninayú para ser partícipes de la edición número 24 de la Expo Regional. Con la participación de varias empresas del sector y la realización del jugamiento de ganado. Este evento reunió a una gran cantidad de personas. Una de las empresas participantes fue la firma Rieder, la cual se presentó con novedades para todos los productores. Entre ellas, el lanzamiento de una importante plantadora. Sobre esto y más, nos cuenta el señor Francisco Melgarejo, jefe de la sucursal de Catuete. El grupo Rieder, una vez más, decide estar presente con todas sus marcas insignias acá en la Expo Caninayú. En esta oportunidad, se hace la presentación oficial en la región de Caninayú. La plantadora que tengo aquí detrás, la nueva Momentum, nuevo diseño, nueva tecnología para la solución del productor. También contamos con la presencia del mejor tractor en su categoría, el Serie S 374 de 370 caballos con la transmisión CVT. ¿Qué importancia tiene para el Grupo Rier de la región de Caninayú? Claro que es importante la región de Caninayú para el Grupo Rier, por eso volvemos a estar cerca del productor, apostando a la Expo Caninayú. Agradecemos a todos los clientes y amigos que vinieron, que pasaron, que estuvieron con nosotros, mirando las máquinas, conociendo los productos. Y todo el portafolio de las marcas Valtra y SLG, que hoy Rieder trae a esta feria. Y por otra parte, la firma CMP Agro también marcó presencia en la Expo Caninayú, ofreciendo diferentes productos, destacando la gama para producción hortícola. Conversamos con la ingeniera Karen Acosta, la cual detalló aún más sobre su presencia en la Expo. Estuvimos acompañando la Expo Regional Caninayú 2024, ofreciendo diferentes productos que tenemos, entre ellos la gama para producción hortícola. Entre ellos se encuentran el mulching, que tenemos de diferentes medidas, tenemos perforado entre 20 y 25 centímetros, también tenemos media sombra, ya sean blancas o negras, de 35% al 50%. También contamos con películas de invernaderos, entre otros productos. Realmente aquí en esta zona, ahora mismo estamos viendo para todos nuestros clientes de la parte hortícola, los que son los mulching, ya que ellos están empezando a hacer trasplante de productos hortícolas, como el tomate, el ocote. Las bolsas para silos son muy demandadas también en esta zona para hacer silaje o granos. Como CMP Agro, además de brindar soluciones al campo, también realizamos asistencia técnica a todos los productores. Agradecemos a la organización por darnos un espacio más para estar cerca de los productores y ofreciendo y demostrando todos los productos que tenemos para el campo. Y la firma Glimax también estuvo presente durante la edición número 24 de la Expo Regional Canin de You, manifestando que son una marca que siempre están presentes con un portafolio completo. En la ocasión, conversamos con el señor Adriano, el cual nos comentó más sobre su presencia en la feria. A Glimax, ya participa de la Expo Regional Canin de You, ya hace muchos años, ¿verdad? Nuestra propuesta aquí es demostrar la marca Glimax como una marca presente en el campo, que cuenta con un portafolio completo que puede atender el productor en todas las fases, en todos los ciclos de las grandes culturas que son semeadas en la región. Y también promover para el productor tres noches agradables para que él pueda ver, compartir con nosotros, su familia, y también poder conocer un poco más de la historia de la Glimax, de los productos que nos ofrecemos y tener una conversa ya pensando en la próxima safra. Normalmente, la empresa ya se programa para que pueda, en este periodo, mostrar para el productor a nuestra línea de productos y también pacotes que ya van a ser utilizados, principalmente pensando en soja de verano. La región de Canin de You es una región, la Glimax, la región de Paraguay toda, ¿correcto? No entanto, la región de Canin de You es una región muy importante dentro del faturamiento de la empresa, donde la empresa está en prácticamente todas las ciudades de Canin de You, promoviendo sus productos y también profesionales para que puedan acompañar los productores en los ciclos de sus culturas. La gran nueva que tenemos es que tenemos las semenes de la línea H.O. Y también tenemos las variedades que desempeñaron excelentes resultados en el año anterior. Entonces, el nombre de las variedades es Pirapó, Tereré, Jacutinga y Amambay. Y también estamos viendo con nuevas que son las sojas con tecnología Extend, llamada Paraguay Sur y Tibají, que el productor puede posicionar en las diversas fases del ciclo de plantillo de soja. Y también tenemos adubo de la línea Mosaic, un adubo especial Camag, que es un adubo de una materia prima especial, que es a base de sulfato de potássio y magnésio, los cuales son elementos essenciales para el solo paraguayo. Y también presenta muchas deficiencias de estos elementos, y que podemos estar superando y tendo un retorno de productividad. En esta oportunidad, la firma Diagro se presenta en la Expo Canning the You, destacando la contribución de las mujeres del sector, potenciando su participación en el rubro. Sobre esto nos comenta Elena Bolognesi, Coordinadora de Especialidades. Vamos a la nota. Lo que es el suporte de toda su familia. Entonces, además de suporte de negocios, tenemos las mujeres que dan todos los suportes en todos los momentos possibles. Y hoy, la Diagro resolveu parabenizar y homenajear estas mujeres con un incremento profesional más importante. Trabajamos hoy con personas super profesionales. Trabajamos con una persona para parte de desarrollo de personas, abordando una charla de un modo totalmente diferenciado, buscando traer una mayor confianza para las mujeres. Después de una Liana, nuestra chef de cocina espetacular, nos presentando con un excelente prato con risoto, muy delicioso, muy diferenciado, en la cual acabamos preparando, al vivo, personalmente, para todos los participantes que estuvieron en el evento hoy. Tivemos hoy más de 100 mujeres del agro paraguayo, del norte del paraguayo, trabajando aquí con nosotros. Y luego, contemplamos a Sónia con su bela voz, para dejar esta noche mucho más agradable. Todas las mujeres son muy importantes para todos los sistemas. Seja usted la donna de casa que hace la marmita, o sea aquella agrónoma que está liderando una equipa, nosotros necesitamos de todos ustedes. Ustedes son especiales, necesitamos de todas las mujeres presentes y haciendo sus actividades de la mejor forma y con cariño, que solo la mujer del agro sabe conduzir un negocio. Y por supuesto que la firma ProSoil no podía faltar a la Expo Canine U con su amplio portafolio y novedades muy interesantes. En la ocasión conversamos con el señor Marcos Rexil, el cual nos brindó más detalles sobre la participación de ProSoil en esta Expo. Como que ya terminó la zafra, estamos enfocados en lo que sería la zafriña de soja todavía. Con foliares que estamos trayendo de España, nuevas novedades también que estamos buscando hoy reforzar dentro del mercado paraguayo. En cuanto también a protección antihongos, lo que sería el biofungicida, estamos hoy también trabajando bastante sobre eso, en especial con el bacillus subtilis. Hoy hay muchos ensayos realizados tanto por nosotros como empresas terciarizadas donde se encontró que la utilización de biofungicidas en combinación con químicos tenemos una muy buena respuesta en las hojas zafrias y en el maíz también. Y después apuntando para zafra también en trabajar con esos resultados, sobre esos resultados y así también demostrarle al productor que hoy los biológicos vinieron para quedarse y también uno hoy puede integrar dentro de la agricultura con los químicos esos productos para mayor protección y tener también un aliado más, ya que químicos sabemos que pierden la eficiencia muy rápido las moléculas y ahora los biológicos tienen diferentes formas de ataque a los hongos y bacterias que tenemos en las plantas. La región de Caendeyu es una región rica como en comparación a Itapúa, buenos suelos, buena pluviometría también. Claro, hay que destacar que este año fue un año atípico, bastante sufrido, pero sí es una zona donde tenemos dos cultivos principales que es la soja y el maíz sapriña. Hoy nos enfocamos netamente sobre eso en comparación a lo que sería zona sur que se hace más trigo. Acá trabajamos bastante sobre el maíz sapriña y apuntando hoy en día a hacer trabajo para ya lo que sería zafra, ¿verdad? Justamente esta expo nos sirve ya para desenvolver ciertas negociaciones y a presentar nuevos productos para la zafra que se viene. Y te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales de Campo Agropecuario TV en donde te brindamos todo el tiempo información en tiempo real. Estamos en Instagram, en Facebook, en X y también estamos en YouTube. Por otra parte, te invito a que conozcas nuestra revista impresa donde vas a encontrar la mayor información del sector agropecuario y también la podés encontrar en su versión digital en nuestra página web www.campoagropecuario.com.py ¡Gracias! 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 Las variedades de Sojapar le brindan al productor un alto potencial de rendimiento, sanidad y rusticidad adaptadas a las condiciones agroecológicas del país. Desde el INVIO trabajamos para entregar nuevas tecnologías al agricultor. Conoce más sobre las cinco variedades de Sojapar en www.invio.org.py Sembra calidad. Sembra Sojapar. El laboratorio Fecolab brinda información fiable sobre la calidad y la seguridad de los alimentos procesados en las diferentes etapas del proceso de fabricación, así como en el producto terminado. Desde Fecoprot confiamos que nuestro laboratorio Fecolab se posicionará como un referente en el análisis y evaluación de los productos lácteos y otros alimentos y de esta forma seguir brindando la confianza y el respaldo a todas las empresas que apuestan por nuestros servicios. Y recorremos todos los rincones del país para traerte la mayor información del sector agropecuario con la energía de Petrobras. Petrobras, calidad para evolucionar al campo. Y si hablamos de la energía que evoluciona el campo, por supuesto que hablamos de Petrobras, los cuales estuvieron presentes en la Expo Canning the You como patrocinadores oficiales, en donde manifestaron que se encuentran muy orgullosos de acompañar a las empresas y a los agricultores. Tuvimos la oportunidad de conversar con la gerente comercial de la firma, Marta Fernández, la cual nos brindó más detalles sobre su presencia en Canning the You. Petrobras, nuevamente presente en la Expo Canning the You, en su edición número 24, orgullosos realmente de estar acompañando nuevamente a este segmento del país, a este sector tan importante de la agricultura, el comercio, la ganadería, y bueno, el sector comercial que siempre ha apostado a acompañarnos con la marca Petrobras y Lubrax en el área de lubricar. Para nosotros es sumamente importante generar esa conexión constante con este segmento de negocios, al cual realmente acompañamos desde los distintos puntos del país. Y en este caso, en este segmento, en este sector de La Paloma, en el departamento de Canning the You, tenemos a la estación de servicios Catuete, liderada justamente por los pioneros en materia de agricultura. Y bueno, uno de los objetivos principales es acrecentar y fortalecer los vínculos con ellos y, por supuesto, también generar nuevas oportunidades de negocio. Petrobras es sinónimo de calidad, respaldada por décadas de experiencia y compromiso con la excelencia. El emblema posee un laboratorio equipado con tecnología de punta con certificación internacional y profesionales altamente capacitados. Esta garantía de calidad se distingue en el mercado y permite ofrecer a los clientes la tranquilidad de saber que están recibiendo lo mejor en cada producto. Nuestra marca posee un amplio portafolio de combustibles diseñado para satisfacer las necesidades más exigentes de los clientes de todos los segmentos. Para este segmento agrícola y ganadero, la línea Diesel ofrece tres tipos de producto. El Diesel Podium, que sería el Diesel Tipo 1, está desarrollado con avanzada tecnología y posee aditivos de última generación, que otorgan al motor del vehículo máxima limpieza, desempeño, protección y durabilidad. Este combustible es importante destacar que es único en el mercado. Tiene un elevado número de cetano. Ustedes saben que el cetano mide la calidad de la combustión del diésel, permite mayor eficiencia en el proceso, reduce la formación de humo y el ruido del motor. Después tenemos el Diesel Euro 6, también es un combustible Diesel Tipo 1, está diseñado para ofrecer alta protección y elevado desempeño, de manera a satisfacer las necesidades de una amplia gama de vehículos diésel. Ahí entran guían los livianos, las SUV, utilitarios y de carga pesada. Gracias a la acción de aditivos que mantienen limpio el sistema de inyección, ayuda en eficiencia y en reducción de costo de mantenimiento, aumentando así la vida útil del vehículo. Y por supuesto el Diesel Euro 5, que para este caso, hoy que estamos presentes en esta expo, destacamos que es un Diesel Tipo 3, ya mal llamado Diesel Común, contiene aditivos con calidad internacional que aportan limpieza y protección al motor, a todo el sistema ayudando a reducir los costos de mantenimiento de todo tipo de vehículos diésel, siendo ideal para vehículos livianos de uso particular como comercial, y también es el combustible elegido por esta parte de la economía paraguaya. Nosotros damos absoluta garantía de que el combustible va a contribuir con el mantenimiento de esa maquinaria que está trabajando justamente en el segmento agrícola. Y desde los diferentes tipos de diésel, hasta las naftas de alto rendimiento, así como los lubricantes Lubrac, líder en el mercado latinoamericano, todos los productos están respaldados por rigurosos estándares de calidad y un compromiso inquebrantable con la innovación. Todo esto nosotros respaldamos justamente con un laboratorio que es único en el país, se encuentra debidamente acreditado cumpliendo con distintas certificaciones internacionales que avalan justamente la calidad. El agricultor, el ganadero y todo el segmento de la economía pueden moverse con tranquilidad con los combustibles de Petrobras y lubricantes Lubrac sabiendo que hay un respaldo y una garantía total detrás de eso que ofrecemos. Y la firma Zomax también estuvo presente durante la expo Can in the U presentando todo su portafolio de productos. En la ocasión conversamos con el señor Brian Borges, gerente de negocios Catuete, el cual nos brindó más información sobre su presencia durante la expo. y la persona de los colegios Карabendamón. Música 16 años de ser muy gratificante, estamos ganando un alto mercado dentro de Paraguay, juntamente con un amigo y parcero productor y nuestra intención es siempre estar desarrollando, creciendo y fornciendo mejores tecnologías a nuestro amigo productor. El Spokalindadio es muy importante para nosotros estar compartiendo juntamente con el productor, confraternizando y disfrutando las festas juntos. La propuesta es permanecer participando y cada día más mejorando juntamente con el productor en el campo, siempre a gente viene renovando el portfólio y con certeza cada año a gente va a estar procurando mejorar y proporcionar lo que tenemos de mejor en el campo. Y finalizando con todo lo que trajo consigo en la Expo Canindadio, podemos decir que con la activa participación de varias empresas y la emocionante evaluación de ganado de la Expo Canindadio fue un éxito rotundo, siendo un punto clave para promover y desarrollar la industria local. Esperamos con ansias el próximo encuentro para seguir impulsando el crecimiento y la prosperidad de la región. Y una vez más finalizamos otra edición llena de conocimiento e información en Campo Agropecuario TV. Esperamos realmente que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los rincones del campo, aprendiendo la tierra y sus cultivos y descubriendo las historias que nos conectan con la naturaleza. Hasta la próxima semana en Campo Agropecuario TV, donde la tierra es nuestra raíz y el futuro se siembra con cada episodio. Chao, chao. Este programa está siendo presentado por RuralVet S.A. BBA, Go Farmer Together. Semillas NK de Cingenta. Rentabilidad con genética y tecnología. Petrobras, calidad para evolucionar el campo. Glimax, presencia fuerte en el campo. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo, crecen los productores, crecen los problemas y también las soluciones. Crece el cansancio y las ganas de seguir. Crece el riesgo y el coraje. Crece el orgullo. Crece la confianza. Crece el trigo, la soja, el maíz. Crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. Y en el vientre. Leija. La española. ages. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.